Déjate ya de mirar al suelo, que va a brillar, levanta el vuelo Déjalo ya, grítatelo, y no olvides por este ver que a la mañana te da Medito como un Buda, pasión de musulmán, entrega de las líneas, todas son original Corazón de león, comportamiento taurino, como libran la balanza y picoteo con los míos Dedico a dedicarme, con poco conformarme, por eso soy humilde y agradezco los detalles Así es que vivo, representando la bandera, canarias en el alma y con esto pa'l planeta Camino para adelante y no para atrás, y si me caigo me levanto, no hay vergüenza de nada Una vida pa' vivir y si se puede gozar, sería estúpido de mí, colocarme a lamentar Brillaré hasta el final, lucharé sin dar piedad, bandoleo por los mías, escupo fuegos La verdad en el género, que aquí yo represento al 100% y es cierto que se vive del cuento Déjate ya de mirar al suelo, prueba a brillar, levanta el vuelo, déjalo ya, gritártelo Sin olvidar por empezar cada mañana ante el espejo Solo me interesa la belleza, la buena gente, los aportes positivos, la buena suerte, miradas de frente sin paliativos Lo bonito escrito, oído, leído, ya te lo he dicho, yo escribo porque vivo, ¿sabes? Y hay días que lo celebro, ya ves, como hoy, que solo me gusta la perfección si puedo tenerla tú Estate atento a la rima que suelto, porque son perlas y brillan Que brilles a mi lado, mira, no es complicado, solo tengo que apagarme al máximo Fluir por el espacio, darte el tiempo necesario El día de hoy no va a volver jamás, mañana es probable que quizás haya más Es una oportunidad para brillar, es nueva, ya estás dentro del juego, así que juega Déjate ya de mirar al suelo, te va a brillar, levanta el vuelo Déjalo ya, gritártelo, sin olvidar por empezar cada mañana ante el espejo Déjalo ya, gritártelo, sin olvidar por empezar cada mañana ante el espejo